¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer algo así, una entradita, una boquita, algo sabroso, algo delicioso, pero tenemos una super mega sorpresa, ahora que en Navidad hay mucho tráfico, hay muchos accidentes, hay muchos choques, tenemos a un maestro, a un máster, a un pro de lo que es la línea, no sé, a lo mejor en asesores de seguro, de asesores de seguro, él es el mero mero, nada más y nada menos que mi hermano y amigo Pedro García. Adelante mi hermano, lástima de este abrazo, que viene la vacuna, doble puño, doble puño, abrazo. Ya sabes, el hombre sabe. Gracias, gracias. ¿Cómo te ha ido Pedro? Pues gracias a Dios, bien, no me puedo quejar, ha sido excelente y ahora con vos en este lugar, ¿qué más puedo decir? Bueno, verdad, saludcita, vino blanco, H2O, se llama H2O. Excelente. Agüita, agüita, agüita. Agüita. Qué alegre Pedro, yo sé que tenés años a las calles, ¿cuántos años tenés en lo que es seguro? Bueno, he tenido la suerte de trabajar en este ramo, en este mercado que es tan lindo, ¿verdad? Los asesores financieros y los asesores, todo lo que tiene que ver con seguro, desde hace 20 años. Y he podido ser gerente en dos compañías de seguros, ha sido ASA y Seguros América y, por tanto, me he desempeñado en este ramo que es magnífico. Me gusta, me encanta asesorar a las personas. Yo le venía diciendo eso a mi hijo en la camioneta, le decía diciendo, le decía, ¿qué soy yo? Hijo, para vos, ah, usted, papá, es corredor de seguros. Le decía, no, yo no soy corredor de seguros, ¿sabes qué soy? Resuelvo problemas que tienen que ver con seguros. Y esa es la especialidad, en realidad, por eso es el pago. A vos te pagan por cocinar, por hacer cosas ricas. A mí me busca la gente por resolverle estos problemas. Y en esta Navidad, Pedro, que hay tanto tráfico, tanto choquecito, tanta cosa. Digamos, me decías vos, voy a empezar con algo increíble que me dijiste que me quedé con la boca abierta. Que si es de noche, digamos, yo nunca meto mi carro al garaje, nunca, porque mi cuadra es bien segura. Saludo a toda esa gente, vea, de los arcos que me mira. Este, mi calle es extremadamente segura. Y en 11 años de vivir ahí, te voy a decir algo más que hice. Me van a matar la gente en su casa. Quité el Porsche, es parte, el garaje es parte, ahora es mi Porsche. Porque como están seguros, yo dejo mi carro afuera. Pero me decías que si alguien en la noche me choca ahí, ¿cómo es la cosa? No entendí. Bueno, hay una restricción que tiene que ser bien clara. Y eso por el sentido de que quiero venir aquí, para que todos los televidentes estemos claros. Porque el seguro de automóvil es el seguro más común que tenemos, ¿no? O sea, todo el mundo tiene carro. Y entonces, ahora, ¿qué pasa? Pues quiero tener un carro mejor. Y entonces, pues tengo que voy al banco y compro un carrito nuevo. Y viene el banco y me exige el seguro. Y a veces compramos el seguro pensando que es como un impuesto más. ¿Verdad? Esta chochada, yo quiero que me den mi carro, a ver, tengo que pagar esto. Y no es así. Vos estás comprando un servicio. Y ese servicio es lo que va a diferenciar de una compañía a otra compañía. Entonces, siguiendo esa línea que vos estás contando, es totalmente cierto. Las personas que tenemos un seguro full cover de nuestro vehículo, no podemos dejar el vehículo en la calle. Porque hay una exclusión dentro de las condiciones generales que dice que el vehículo no puede pernoctar, dice pernoctar en la calle. Uno tiene que meterlo a su garaje. Incluso, unas compañías van más allá y dicen, bueno, dígame en la solicitud, ¿verdad? Dígame, ¿usted tiene garaje o no tiene garaje? Si vos le pones que no tiene garaje, la compañía te puede declinar y decirle, no te acepto tu seguro. Oh, y eso pasa que a veces decís, no me aprobaron mi carro, y pago bien, y gano bien, y metí fiador bien. ¿Qué pasó? Porque no te dicen, solo te dicen, no fue aprobado. Y es que a lo mejor puso que no tenías. Y sobre todo a la hora de un reclamo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que digo que, ah, sí, le digo a la compañía, al departamento de reclamos, por ejemplo, o a la persona que me está atendiendo. Sí, ¿qué pasó? Es que venía muy cansado de una cena, sobre todo una cena navideña, algún lugar, me venía muy cansado, y entonces dejé mi carro ahí afuera, y no pasa nada, y parece que alguien, algún picado, alguna persona a las 3 de la mañana, ¡pam!, me lo chocó. Y me lo paso, estoy llevando todo. Y entonces ahora está hecho añicos ahí. He recibido llamadas muy tarde, por la madrugada, de clientes muy desesperados, porque les ha pasado eso, porque es una cuestión bien común, ¿no creas que es así? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, yo les digo, por favor, por favor, señores, tienen que meterlo al garaje. Ahora, me dice la gente, pero si yo vivo en un reparto que es súper, súper tranquilo, nunca me pasa nada, yo no tengo ningún problema. Entonces, ojo, ojo, siempre estos repartos, aunque sean muy tranquilos, tienen como una huella, le llaman a ellos. Es decir, un lugarcito donde está fuera de la calle, y las casas están destinadas para eso. Pues, ahora la casa, por muy pequeña que sea, tiene, aunque sea una huella para... Una huellita al lado. Exactamente. Entonces, la recomendación número uno sería meter el vehículo ahí. En la huella. En la huella, en verdad. Bueno, vamos a seguir con esto, para dejar otros tips interesantes. Vamos a un corte y volvemos, ¿te parece, Perito? Excelente. Volvemos. Regresamos aquí, vamos a tener unas cinco sillas, porque todos mis amigos, cuerpo técnico, camarógrafo y mi equipo de producción quieren hacerte preguntas. Es que el seguro de automóvil lo tiene todo el mundo. Y toda la gente en casa. Todo el mundo. Pedro, antes que avancemos, porque me ha pasado que se me va mi invitado, teléfono, antes, cómo te ubican, cómo te preguntan, para que los asesores y todo. Perfecto. Yo voy a dejar también el teléfono aquí, el 8357-4390, es mi teléfono claro. 8357-4390. Pedro García. ¿Y en Facebook? Pedro García. Ahí estoy también como Pedro García, también como Magna Corredores, que es mi correduría también, que está a la orden para ustedes. Y si no, por último, digamos que no apuntaron nada. No hay problema, comuníquense con Vos TV o aquí tenemos al chef. Me llaman a mí o le digo, me llaman a Pedro. Sí, conoce mi casa, conoce todo eso, así que no hay ningún problema. Yo estudié con este chaval, excelente persona. Y vamos a decir unos secretos tuyos, porque tuyos nos está viendo. Voy a revelar cómo era su papá en la escuela. Apunte en la receta, vamos con la receta. Apunte, apunte y volvemos. Yo, yo me siento como James Bond, como qué sé yo, que estoy averiguando, estoy averiguando secretos. Como que trabajas para la CIA. Como que trabajo, ajá. Ya no me van a engañar, ñiqui, 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 ñiqui. Espero que hayan notado la receta también, porque vamos a cocinar sabroso. Excelente. Esa gente que llega, ese es el seguro de uno. No, y lo mejor es que ni vos ni yo padecemos tiempo. Y me dice el productor, empezá a cocinar, que el tiempo. Hermanito, llevamos tres meses y no me conocen. Cinco minutos hacemos esto. Qué bárbaro. Vamos a hablar con Pedrito. Pedrito, muy común. El amigo, en esta cámara estoy. El amigo te presta el carro y lo choca. ¿Qué pasa? Esa es una excelente pregunta, chef. Porque yo le voy a decir qué es lo que pasa. Cada vez que alguien le preste a usted el carro, porque es muy común eso, ¿verdad? Que tal vez, este, tío, préstame el carro, no te preocupes. Brother, brother, brotherazo, rapidito. Sí, hombre. Y tenemos algún sobrino que tal vez está aprendiendo a manejar. Y entonces es rigioso que hasta la pulpería quiere ir en carro, ¿verdad? Entonces dice, vamos, no te preocupes, tío. Y nos vamos dando cuenta que no tiene licencia. O bien, la licencia está vencida. O bien, tiene una licencia de menor de edad. Entonces, esa... Coexita la licencia de menor de edad. Sí, sí, sí. El menor de edad es una persona entre los 16 y los 18 años, lo cual no está cubierto por las compañías de seguro, mientras la compañía de seguro no lo sepa. Si usted se aboga con su asesor de seguro profesional, como nosotros, entonces usted le puede decir, mira, yo tengo mi hijo que tiene 16 años, pero tiene licencia y quiero que, por favor, la compañía lo sepa para futuros siniestros, futuros reclamos. O bien, no tiene la categoría. Y entonces, vos prestando tu carro... Para que te preste el carro, lo primero que tenés que hacer es... Déjame ver, loco, te lo presto, pero... Déjame ver. Y que no ande vencida. Categoría, porque puede andar solamente en la categoría de moto, por ejemplo, ¿verdad? Y decir, ah, pero es que yo manejo bien el carro, chef, pero no estás autorizado por la policía, hombre. Tienes que ver eso. Entonces, a veces uno puede quedar mal, ¿verdad?, con los amigos, porque qué bárbaro. ¿Cómo te fijas, Bob, en estas cosas? No me los prestaste. No me los prestaste, qué mala onda que eso. Pero mire, una inversión de un vehículo nuevo, estamos hablando que es de 15 mil dólares para arriba. Y si es una Hilux que vale 35 mil dólares, pues, por favor, pues, no es una cosa que voy a pagar en... Y el full cover, me decía mi hermano, amigo, colega, periodista, camarógrafo, producción, y no se la da, dice él, humildemente. El full cover, en realidad, no es full cover. Ese es uno de los errores más grandes que cometemos, porque el full cover es un nombre que se inventó en Estados Unidos. Por eso es la palabra en inglés, full cover, que quiere decir, digamos, en español, literalmente, cobertura total. Y eso no existe para nada. Porque creemos, por ejemplo, de que si un extraterrestre va a aterrizar encima de mi carro, no te preocupes, hermano, que tengo seguro. Eso es totalmente falso. Yo hace mucho tiempo tuve a una embajadora de un país latinoamericano, donde me decía, venga, don Pedro, hágame un volado. Usted venga y le dígale a mi hija, por favor, porque ella cree que si destruye mi vehículo, lo que me van a dar es las llaves para irme a otro vehículo nuevo. ¿Verdad que no? No, señora, dígale a su hija que para ser asesor de seguro. O si te lo roban. Que para ser asesor de seguro hay que estudiar por lo menos unos 20 años. ¿Verdad? O sea, no es así de fácil. Entonces, el seguro full cover no es totalmente full cover. Esa es una palabra, digamos así, popular, chef, que se ocupa para que la gente, pues, lo reconozca un poco. Y nosotros lo decimos como técnicos también y profesionales de este mercado. Lo decimos, pero en realidad no es así. Así que, ojo con eso. Ojo al Cristo con eso. Ok, vamos a un corte, ya estoy haciendo las brochetitas, ya les voy a explicar lo que hice. Así que, ¡no se me mueva! Vamos a comer delicioso y vamos a saber más de los seguros. Regresamos, mi gente bella. Yo estoy haciendo brochetitas. Qué rico, si se ve riquísimo con piña, chef. Es piña, manzana, tomate. Voy a explicar, no se preocupen. Yo corté piña en cuadro, media salchicha parrillera, tomate y una manzana en cuadritos. Excelente. Para todo el aire de Navidad, puede llevar aceitunas. Con un saborcito así agridulce, chef. Un saborcito agridulce, sí. Para que despierte el apetito. Claro, delicioso el tomate. Vos sabés que el dulzor del tomate es increíble. Y la piñita, miren lo que estamos haciendo. Pero vamos a dar un secretito, ¿te parece? Excelente. Así que ya sabes, vamos con el tip de la noche. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a dar siempre bueno aclarar. Te reí. El que no te ama, ese vive de otro planeta, ese maestro. No puede ser. No, mira, más que un tip, vamos a hacer una aclaración. Ok. Vamos a... Me inspiraste. Ok, excelente. Es que hablamos de seguro y de trucos que hacen las compañías para vender, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar de trucos con la piña. La piña, por ejemplo, aquí está, voy a dar una. Aquí está esta piña. Una piña gold. Riquísima, hawaiana. ¿Cómo la ves? Excelente. ¿Cómo son las piñas gold? Así, pequeñas, ricas y dulces sobre todo. ¿Ya vieron? Ya engañé a mi hermano. Ah, no era así, no son dulces. No era así. Excelente. Es criolla. Nacional, que a veces no sale, que es muy deliciosa, pero a veces no nos sale tan dulce. Ya aprendí algo el día de hoy. Excelente. Entonces, ¿cómo es una buena forma de saberlo? ¿Sabes cuál es el truco? Tiene. Nadie lo sabe. Probándola. Partiéndola y la poa. Es la única manera. Ah, este programa es para ustedes, ¿no? Con amor, y por eso nos divertimos. Este, no, casi siempre más chiquita, la piña gold un poquito más alargada. Ok. Se sabe y obviamente confiando en tu vendedor. Lo que le quiero decir con esto, con esto es que la piña dulce que a usted le encanta, que vende unos tarritos esta Navidad, es la piña gold o hawaiana que nos hacen los productores, mayormente en la concha. Entonces, si usted quiere esa piña dulcita, deliciosa, que va en la comida, no quiere arriesgarse mucho, es una piña gold. Ok. Esa fue la recomendación más bien o el tip de la noche. ¿Pedrito? Nunca, nunca. Ahí está. Vamos, aquí estamos. Decime, Pedrito, contame. Entonces, te venía diciendo, por ejemplo, y te lo digo mientras he cocinado, un par de tips más. Es importante porque a veces las personas creemos que si vamos por la calle y nos encontramos con algo como tan fácil, como una huelga. Una huelga, una protesta. Exactamente, una protesta. Entonces, esa gente, ¿me va a cubrir eso o no me va a cubrir? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque las compañías son bien delicadas con eso, ¿verdad? No es igual una cosa. Yo digo, no es lo mismo me baño en el río que me río en el baño. Son dos cosas que se parecen, pero no son totalmente iguales. Está buena, está buena, Pedrito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy parte de la huelga, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de la gente que protesta. Por mí está muy bien, tendrán sus motivos y verán sus cosas. Ese no es el tema de hoy. Pero si yo soy parte de esa protesta y entonces llevo en mi carro, en mi camioneta, voy a decir un grupo, por ejemplo, que vivan los estudiantes, que vivan los estudiantes. Bueno, por decir un grupo X, ¿verdad? Entonces, yo soy parte de esa protesta. Y si soy parte de esa protesta, entonces el seguro no me va a cubrir. Eso es importantísimo porque yo ando dentro de esta situación, ¿verdad? Pero, pero, ojo, mucho ojo. Si yo voy doblando la esquina porque fui a traer a mi esposa y doblo la esquina y me encuentro con él. ¿Qué ha pasado, chef? Se ha pasado en la noticia. Que vos ni cuenta te das que hay una huelga ahorita o algo y venís del trabajo. No, vos venís del trabajo, fui a traer a tu esposa y de pronto te dice, es que no sé qué, que mire, que salgase, que es que es barbaridad, que no sé qué, le vamos a quemar el carro. Claro, y uno dice, espérate, no me hagas nada y hay carro y compro. Mi vida es más que el carro, ¿verdad? Claro. Entonces, esa cosa sí está cubierta. Por favor. Bueno, aquí estamos poniendo, déjame, voy a poner la brocheta, vamos a sazonar con romerito para que la piña absorba, el tomate absorba, un poquito de salita para el sabor de dulce que vos decías, Pedrito, y romerito. Ahí dejamos y seguimos platicando. Qué rico, qué difícil es platicar con ese olorcito, chef. ¿Verdad que se siente el romero inmediatamente? Es que usted es por la experiencia, pero uno que lo sabe. Ahora, como aquí queremos probar otras cosas y ya no queremos hacer más brochetitas, vamos a tirar la piñita así, ¿te parece? Excelente. Para dorar y hacer otra recetita más adelante. Primera vez que lo veo así. Vamos a un corte y ya volvemos. Hoy regresamos. La piñita, ¿ya viste la diferencia, Pedrito? La piña es blanca. Sí, eso estaba viendo, justamente le estaba mencionando, chef, de que... No es amarilla. No es amarilla como normalmente la conocemos. No, Tante tampoco, no te quiero decir que no sea dulce, pero casi siempre en la gol vas a lo seguro. Claro. Claro que me gusta, Pedrito, lo que aprendí hoy yo es... Ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Quiere decir que vos me podés asesorar a mí qué compañía me conviene más? Es que, justamente, chef, ese es el trabajo que nosotros hacemos. O sea, estamos claros, estamos claros, sin decir marcas, estamos claros de que todas nos cubren algo, o que no todas cubren todo. Pero vos me podés decir, Pedrito, te quiero asegurar mi carro, mi casa, te quiero asegurarme yo. Vos me podés decir, Juan Carlos, la que más te cubre es esta. Para eso tampoco. Es que el trabajo profesional de un asesor de seguro es asesorar, y a veces uno dice cosas... Yo, cuando soy asesor, chef, yo no le digo lo que usted quiere oír, yo le digo la verdad, ¿verdad? Uno debe saber eso. Y hay cinco compañías de seguro en Nicaragua, y eso es importante saberlo porque es público, ¿verdad? Y uno puede escoger dentro de las cinco compañías, sobre todo en el seguro de automóvil. El seguro de automóvil es una cuestión bien común, tiene productos muy comunes, coberturas muy comunes entre ellas. Una pregunta, Pedro, te puedo yo, que yo soy esta compañía que vende vehículos, ¿te puedo exigir que agarre este seguro? ¿O el banco te puede exigir? El banco es una exigencia, es una exigencia... No, no, pero ¿te exige cuál? No, eso es importante. Esa pregunta está... Muchas gracias por respaldarlo. ¿Verdad? Ahora, el banco tiene todas las facultades otorgadas por la superintendencia de banco para intermediar, y por la ley general de seguro, para intermediar los seguros que vende por los préstamos que pone. Eso estamos clarísimos de eso. Pero no hay ninguna obligación de parte de la persona que debe, o que va a tomar un vehículo a prestado, no hay ninguna obligación para que lo tome con la compañía que el banco le está obligando, le está diciendo. Pues, mucha gente dice, ay, Pedro, es que no puedo, porque es que el banco me obliga. No, vos, como un ciudadano nicaragüense, usted, señor televidente, como un ciudadano nicaragüense, tiene la facultad y el derecho de escoger tanto su compañía de seguro como su corredor de seguro. Si yo, como corredor de seguro, chef, a usted no le estoy brindando un servicio que usted se merece, usted inmediatamente me puede cambiar como otra persona. La pregunta del millón, la pregunta del millón. ¿Compré mi carro? Ah, ok, ok, así, estoy entendiendo la pregunta. ¿Compré mi carro? Este, me chocaron, sentí que el seguro no me respondió como debía. ¿Podría yo, cuando terminó ese año, cambiar de seguro o a fuerza me vuelo? Más o menos los cinco años que late un carro, tiene que ser con ese. Te lo voy a poner un poquito más allá. En ese momentito que vos tuviste esa mala experiencia, al mes siguiente, a la semana siguiente, te podrías cambiar sin ningún problema. Ah, ajá. Así que, ojo con eso, ojo. Qué buenísimo, qué buenísimo. Eso no lo sabe todo el mundo, la gente pensamos que agarramos un seguro, chef, y pues les tenemos que todos los cinco años, y eso no es así. Eso lo podríamos cambiar en cualquier momento. No, y full cover es increíble. Un amigo mío tenía full cover, le robaron, le chocaron por atrás, no sé qué pasó, que los stops no los cubría, que el espejo sí, un solo relajo, y se murió los cinco años con ese seguro. Yo te voy a decir una cosa, chef, para mí los seguros en todos sus ramos son como jugar fútbol. Todos hemos jugado fútbol, ¿verdad que todos hemos jugado fútbol? Yo jugué fútbol, aunque no creas. Conmigo. Hace 200 libras yo jugué fútbol, vos sos pedesos. Oye, déjame decirte que es imposible descubrirte, imposible. Por lo grande o por lo ágil. Yo no, por las dos cosas, pero la cosa es que era imposible, entonces metías en la canasta casi siempre, y no ganabas a todos. Pero es importante saber que existen opciones, opciones, ¿verdad? Y uno puede cambiarse cuando uno quiera, uno no tiene que estar obligado a estar como estoy prestando con un banco X, entonces tengo que estar con la aseguradora que ellos me dicen. Pero cubrís todo, ayudás, motos, todo. Todo, todo, casas, motos, el seguro normalmente es bien amplio, ¿verdad? Hay vida, le voy a decir cuáles son las estadísticas, chef. En América Latina, primero se asegura el carro, después se asegura la casa, y por último se asegura la vida, la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que en lugares más ordenados, como en Europa y en Estados Unidos, lo primerito que hay que asegurar es la vida. ¿Cómo lo ves? Excelente, dan ganas de conmigo. Pedro García, vení chaval, chaval, tráeme a tu hijo, que quiero que salga. Esto es Carlos Iván. Ah, Carlos Iváncito, vení, Carlos Iváncito. El futuro de los asesores de seguro, ¿qué te parece? Ah, dámelo, qué bárbaro y qué guapo, va a salir a la mamá. Eh, por supuesto, Iváncito. Te voy a contar que tu papá en el colegio era, mentira, era buen muchacho, estudioso. Se portaba bien, se portaba bien. Así es, así es, este es el futuro. Este chaval, fiel seguidor mío. Por supuesto, número uno. Aquí lo tenemos, ¿te gusta? ¿Te gusta la salchicha? ¿Y te gusta la piña? ¿Alguna vez habías probado vos la piña asada? Nunca, nunca. Ah, choo, chica, ¿cómo vos? Eh, ya le hace, ya le hace. Ya le hace bastante, ahí va. Le da la piñita a la plancha, le disto sin miedo. Claro que sí. A ver, ¿te gusta la piña o lo quito? Sí. Toma así, ve, agárrala así. ¿Es buena gente tu papá? Está bueno, choo. ¿Ah? ¿Te compras todo lo que vos querés? Está rico. No, calmate, bárbaro, no. ¿Y pasaste el año? Claro que sí. Y el calazán, ¿verdad? El calazán, sí. Ahí gusta mi hijo también. Bien, los quiero mucho. Este es Pedrito, soy hijo Carlos Iván. Nos despedimos. Esto es Noche con Sabor. Pásenla bien, disfrútenla. Algo sencillo, delicioso para ustedes. Los queremos, los amamos. Hasta la próxima. Bye. Vamos en la próxima. Chau. 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 Chau.